Bienvenidos a un nuevo video de Hasta que la Plata nos separe. Bueno, ya estamos en la recta final de esta telenovela y les cuento que tenemos ya spoilers y filtraciones de cómo se da el final de uno de los villanos más odiados de esta historia. Les estoy hablando, por supuesto, de Luciano, este hombre que lo único que le interesa en realidad es la ambición, por eso estaba con Alejandra. Menos mal, ella ya abrió los ojos y se alejó de él. Este ha tenido un problema encima y es que tiene una muerta en su conciencia. Estamos hablando de Karen Nichols. Cada día se empezaron a salir más pistas acerca de lo que pasaría, descubriendo obviamente lo que le hizo este hombre a la pobre Karen al lado de Vicente. Bueno, el final de este hombre no será nada más y nada menos que unos buenos años en la cárcel, donde tendrá que pagar todo lo que hizo. El daño que le hizo Alejandra a la empresa y, por supuesto, la muerte de esta mujer. Yo quiero saber ustedes qué opinan del final de Luciano. Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.